Nada Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos Por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando greco Y me cuidan como saben No pueden ser felices envidiando a la gente Cabrones ya tengo amigos como querentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Cargo en el bolsillo 50.000 efectivos Compro un Lambo per mostrillo y me cambio de domicilio Los rifles van con corello y nada suelto A los 17 me decide a ganar esto Subimos el nivel, no soy el mismo que era ayer Porque ahora llegan cheques de 100.000 cada mes Y no soy humilde porque la gente no quiere ver Pero soy el mismo que ya era ayer No pueden ser felices envidiando a la gente Cabrones ya tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos Por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando greco Y me cuidan como saben No pueden ser felices envidiando a la gente Cabrones ya tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Natal Natal Hey Cresos Cresos Sele Fundos ya o te en baile se Gracias por ver el video.